Jóvenes y adolescentes de diversas congregaciones religiosas participaron en el II Congreso de Tecnología, Religión y Niñez, donde aprendieron cómo usar herramientas tecnológicas para la promoción de valores en sus respectivas comunidades de fe cristiana. Y el propósito es examinar de qué manera se puede poner la tecnología al servicio de la resolución de problemas sociales, y específicamente en este caso a favor de la niñez. ¿Cómo han respondido las personas que están participando el día de hoy, de dónde provienen ellos? Las participantes provienen de universidades, organizaciones sin fines de lucro que trabajan con niñez y adolescencia, y organizaciones religiosas. También hay organizaciones juveniles acompañándonos. Entonces hemos logrado cumplir con la expectativa de la cantidad de personas que esperábamos, y el tema parece que ha sido también muy importante para la población, de poder indagar cómo hacer uso de las tecnologías de manera saludable, y cómo poder hablar de estos temas también cada quien a nivel de su organización, de su comunidad y de su iglesia. Durante el Congreso también aprendieron a utilizar las herramientas de producción de video para mostrar la realidad en que viven los jóvenes, así como la influencia de los videojuegos en la personalidad. Por ejemplo, las temáticas que hoy estamos abordando es el tema de los videojuegos, cuáles serían en este caso sus impactos positivos y negativos dentro de los adolescentes. Va a haber un panel para examinar este tipo de temas. También vamos a ver cómo hacer uso de la facilidad con que hoy podés hacer producción de videos, haciendo uso de tu celular, y cómo podés transformar la comunidad donde vivís, los problemas que tenés, poderlos dar a conocer hacia afuera, de tal manera que podés encontrar personas que tengan recursos y quieran apoyarte, haciendo uso nada más que la producción de videos. También vamos a estar examinando temáticas de cómo preparar al liderazgo religioso para que puedan a nivel de su congregación poder alertar a la congregación sobre los peligros de la internet y las redes sociales, pero también cómo poder aprovechar de los recursos que tiene la tecnología. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.